Música Vamos a ver quién está esta más arriba Música 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 Los rachos, los rachos, la luz para... Una hora para allá, una hora. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cobre el barrio! ¡Cobre el barrio! ¡Para allá! Otra mano hacia arriba, y otro paso para atrás. Media vuelta y media más. Los rachos, los rachos, la luz para atrás. Y todos tiendes que en el barrio. ¡Cobre el barrio! ¡Cobre el barrio! ¡Cobre el barrio! Ahora tenemos que saltar muy alto. ¡Hola! ¡Cobre el barrio! ¡Nos vemos desde el barrio! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!